abren una nueva fecha gracias a la excelente respuesta de sus fans para la fecha del viernes 17 de febrero en la arena monterrey el grupo pesado también actuará el 18 hoy viernes será el estreno internacional del vídeo me está tirando el rollo de banda los recoditos el tema es de la autoridad del gordito de sinaloa y fernando ríos los productores fueron joel y poncho lizárraga este sábado vídeo rola tiene una excelente programación la banda carnaval llega a los especiales desde el rosario sinaloa el maratón presenta a los 12 reyes de la música y el grupo codiciado te presentará sus vídeos favoritos playlist